Buen día, buen día Buen día, buen día Es junto a ti Mi amor Quédate un segundo aquí Acerco María Y quédate tardito más Quiero sentir de ti mía Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Porque no cuenta Que no había sentido Que no iba antes Que yo no decidí Que Dios lo sé Mejor Y abrázame Y abrázame Porque no voy a perder Esta mi grande Y abrázame Y abrázame Un poco Y soy el destino Es junto a ti Mi amor Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Y quédate un poquito más Quiero sentirte en mi vida Abázame 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 Y abrázame Abázame Para tu corazón Para gridarte un poquito un poco más yo Quiero que estés contigo Ambrázame mi amor Abázame Y abrázate Y abrázate Y abrázate Una última para Instagram Y abrázate 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 ¡Gracias!